¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Saludos para todos. Aquí estamos en La Banda, en Santiago del Estero. Ha llegado el plantel de River, ya está aquí el equipo de Martín de Michelis con un recibimiento fantástico de su gente. Muchísimo público vino a recibir al equipo millonario. Ahí ven ustedes a algunos de los hinchas. Ha llegado el plantel que en estos momentos está cenando aquí en el Hotel Marías. Siempre viene a la localidad de La Banda, River. Miren la bandera que colgó la gente del hotel en la puerta. Aquí hubo un recibimiento muy cálido con los jugadores que a diferencia de lo que había ocurrido en Córdoba en la previa del partido frente a Belgrano por el campeonato local se acercaron a los hinchas, estuvieron muy cerca de los hinchas tal como habían reclamado los simpatizantes en la ciudad de Córdoba. Así que todos contentos aquí los hinchas de River por la cercanía de los futbolistas y del cuerpo técnico con la gente que se acercó aquí a este lugar. Juega River mañana con una expectativa muy pero muy grande aquí en Santiago del Estero. De hecho, no queda ni una sola entrada. Hay 30.000 lugares ya vendidos. 23.000 para la gente de River, 7.000 para la de Racing de Córdoba. El equipo cordobés también agotó sus localidades. Es uno de los partidos más importantes en la historia de Racing de Córdoba. Obviamente que ha jugado final de campeonato nacional y demás, pero para la historia de Racing de Córdoba está seguro el partido de mañana entre los 10 más importantes, por lo menos es lo que nos dicen sus hinchas cuando nos cruzamos con ellos aquí en las calles de Santiago del Estero. El plantel de River se entrenó en Buenos Aires antes de viajar hacia aquí y quedaron novedades porque finalmente Martín de Michelis no hizo viajar ni a Matías Suárez ni a Manuel Mamana. Había expectativa en que ambos pudieran viajar hacia aquí, pero en el último ensayo el técnico de River no los vio como él quería. Considera que todavía les falta en lo físico a ambos para que puedan estar disponibles. Por eso prefirió que tanto el delantero cordobés como el defensor se queden en Buenos Aires entrenando con el grupo de jugadores que no fue tenido en cuenta para este partido. A ver, también Franco Petrol y también Tomás Castro Ponce, también Agustín Fontana que se está entrenando con el plantel profesional. Así que decidió que se queden Matías Suárez y Mamana en la ciudad de Buenos Aires y se van a entrenar para ver si pueden llegar a estar disponibles para el partido del próximo domingo cuando River sea local contra Godoy Cruz por el campeonato argentino. Aquí la gente de River sigue expectante. Yo creo que algunos se van a quedar un poco más para ver si después de la cena aparece alguna otra cara del equipo millonario. Yo ya lo veo difícil porque salieron a saludar cuando apenas bajaron del micro, así que realmente a eso lo veo difícil. Pero volviendo al partido de mañana con Racing de Córdoba, la probable formación de River para mí a esta altura tiene una sola duda. Saber quién ataja, Armani o Centurión. El arquero habitualmente titular de River, el campeón del mundo en Qatar o el juvenil neuquino. Veremos, veremos qué define Martín de Michelis. Es un partido de eliminación directa. El ganador de esta llave, yo ya se los vengo contando, enfrentará al vencedor de la serie entre talleres de Córdoba y Chacarita. Es decir, a River este año le ha tocado un arranque de Copa Argentina más complejo que los habituales. Más complejo que los habituales, sin ninguna duda. Pero bueno, volvamos a la formación probable de River. Centurión o Armani, Andrés Herrera, la dupla de centrales Jonathan Maidana y Pablo Díaz con Elías Gómez en el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Santiago Simón, Aliendro, Palavecino, Pablo César Solari y arriba el colombiano Miguel Ángel Borja con Lucas Beltrán. Sería el primer partido como titulares en la era de Michelis para Pablo Díaz y para Elías Gómez. Ambos serían titulares por primera vez. De hecho, Elías Gómez todavía no ha jugado con Martín de Michelis como técnico. Así que será una buena oportunidad para que el ex argentino tenga la chance de mostrarse. Ahora que, obviamente, Milton Casco juega de titular en la mayoría de los encuentros y que Enzo Díaz, que es uno de los reemplazantes naturales de Milton Casco, está jugando como segundo marcador central. Veremos ahora que está Pablo Díaz ya disponible. Si Enzo Díaz tiene muchos más partidos como segundo marcador central. Aquí está trabajando la policía acomodando las vallas con los bombos que de rato siguen sonando. Aquí en esta ciudad, ahí les voy a mostrar la fachada del hotel. Miren, María Sotel dice aquí en la parte de atrás. Una curiosidad, los empleados del hotel hicieron una suerte de pasillo para recibir con aplausos y bailando a los jugadores de River que entraron sonrientes después de saludar a la gente. Así que, un lindo clima tenemos aquí en la previa del estreno de River en la edición 2023 de la Copa Argentina. Y después, un detalle vinculado con Matías Craneviter, el mediocampista que se recupera de su lesión. Esperan en River que esté disponible tal los plazos previstos. Es decir, para principios del mes de abril ya está trotando, trotando con bastante intensidad, con lo cual en breve va a comenzar a trabajar con la pelota y su regreso se espera para el comienzo de la Copa Libertadores. Veremos si para la primera o la segunda fecha de la fase de grupos, que recordemos, va a comenzar entre el 4, el 5 y el 6 de abril. En esa semana, el 4, el 5 y el 6 de abril arrancará la Copa Libertadores y el sorteo, ya se los comenté aquí también, será el 22 de este mes. El 22 de marzo, el sorteo de la Copa Libertadores. El monumental de River es una de las canchas que se candidatean para albergar a la final del 11 de noviembre de este año. Pero a mí me están diciendo que no va a ser tan sencillo que River sea elegida la sede de la final de la Libertadores, sobre todo porque este año hay elecciones en el país y eso es algo de la cuestión social de las sedes de las finales de la Copa Libertadores que la Comebol suele tener muy en cuenta. ¿Será el año que viene el monumental la sede de la Libertadores? Yo creo que tiene más chances en principio. El año que viene que este, pero por lo pronto River se candidatea y se posiciona como una de las posibles sedes de la Copa Libertadores de América. El gran sueño de River, obviamente la prioridad absoluta en este año 2023. Bueno, nos reencontramos en breve. Quiero preguntarles, ¿qué les parece este equipo de River? Ya los estuve leyendo un poco respecto de lo que opinan, pero ¿les parece bien? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Y en el arco a quién pondrían? ¿A Armani o a Centurión? ¿Qué elegirían ustedes para el estreno en la Copa Argentina? ¿Al arquero campeón del mundo? ¿O a un juvenil que siempre que juega responde y está a la altura? Los leo aquí en mi canal de YouTube y como siempre les agradezco por estar. Yo creo que en breve se viene un sorteo en mi cuenta de Instagram. Para los que no me siguen, arroba Gustavo R. Jarroch, arroba Gustavo R. Jarroch. Y los que no me siguen también pueden hacerlo en mi cuenta de Twitter, arroba Gustavo Jarroch. ¿Sí? Saludo grande para todos. Como siempre, gracias por estar. Chau, chau. Nos reencontramos. Chau, chau.